No te puedes perder el vídeo de hoy porque te voy a enseñar una de las cámaras de fotos más extrañas. El Action Man Camera Mission de 1998. Además también le ponemos un carrete y nos vamos a hacer fotos durante todo el verano. Y por supuesto vamos a revelarlo a un lugar muy especial. En el que nos enseñan todos los entresijos de un laboratorio fotográfico. También te enseñaré los resultados de las fotografías tomadas con este muñeco. No te lo pierdas, comenzamos. Hola a todos hermosos y hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas retro. Y hoy sí que vamos a hacer retros, retros a tope, de verdad. Porque vamos a hablar sobre fotografía analógica, fotografía de carrete, de la de toda la vida. La de tener que ir a revelarla y pegarte la sorpresa una vez revelado de que todas tus fotos son una basura. Normalmente pasaba eso y lo aceptábamos y no pasaba nada. Lo que pasa es que vamos a ir un poquito más allá. Un poquito más allá significa usar una cámara bastante extraña. Y bueno, y por extraña, pues mira, aquí tengo algunas cámaras, ¿vale? Esta por aquí que es una tipo Roliflex de 120 milímetros. Una Polaroid que tengo por aquí. Otra Polaroid que tengo por aquí detrás, que es escondida. Y bueno, me gusta mucho el mundo de la fotografía en verano. Siempre tengo algún carrete para hacer fotos donde vayamos de vacaciones. Me gusta usar el verano para hacer fotos de carrete. Y este año me surgió la oportunidad de hacerlas con este de aquí. Este muñeco que tenemos aquí. Un Action Man del año 93. Que, como veis, aquí tiene un objetivo. Ojo, cuidado, un objetivo. ¿Por qué? Porque es una cámara de fotos de carrete. Pero no hay carrete de 35 milímetros, que es el de toda la vida. Sino hay carrete de 110. ¿Os acordáis de las cámaras estas pequeñitas que habían? Que se la llamaba Baby, Kodak Baby o algo así. Bueno, pues ese es el tipo de carrete que usa este muñeco Action Man. Aquí nuestro amigo Forzudo, haciéndonos fotos sin que nos demos cuenta. Porque se supone que esto es una cámara de espía. Bueno, de espía es como lo querían vender. Este era el anuncio que hacía la publicidad de este muñeco en los tiernos 90. Toda una pasada. Y bueno, este es el carrete que utiliza. Es un carrete de tamaño 110 y que, gracias a la marca Lomography, se sigue fabricando. Lomography es una empresa de cámaras y de material sensible de toda la vida. De carrete de 35, de carrete de 110, que es este. Y de carrete de 120, que es el que usa esta de aquí. Pero vamos a ver primero qué es esto. Os lo voy a enseñar con todo detalle cuáles son sus partes. Porque aquí vemos que tiene un botón, tiene varias cosas. Vamos a verlo. Pues aquí tenemos la caja en la que me llegó el Action Man Camera Mission. Lo compré por Wallapop por solo 12 euros. Y la verdad es que estaba bastante completo. Tenía un poquito de roña que limpie a fondo, pero que en general estaba bastante bien. Muy bien cuidado. En la parte de dentro de lo que es la caja negra de la cámara, pues está bastante bien. No tiene suciedad y se ve muy bien cuidado. Bueno, aquí escuchábamos qué sonido hace la ruleta al pasar el carrete. Y la cámara de vídeo que lleva es lo que hace las veces de mirilla para poder encuadrar la foto. Debido a la disposición del carrete, que está en vertical, pues todas las fotografías que haremos serán en vertical. En la parte trasera se encuentra el disparador y la ruleta para pasar a la siguiente fotografía. La parte delantera tiene el objetivo de plástico. Y poco más, una cámara de fotos a la que le puedes lavar los pantalones. Vale, pues ya que conocéis un poquito más a nuestro amigo, el muñeco cámara de fotos Action Man, vamos a ver cómo es ponerle el carrete a este pequeño. Porque el ritual de poner un carrete, no sé si os acordáis, era bastante minucioso. Había que llevar cuidado al ponerlo. Sobre todo en los de 35 milímetros, que tenías que estirar la película, ponerla bien en su sitio, que quedas encajada en los dientes de la cámara. Pues con esta era bastante más fácil, pero aún así requiere de cierta maña. Vamos a ver y vamos a ponerle el carrete a esta cámara. Y aquí tenemos el carrete de lomografía de 110, de ISO 200 y de 24 exposiciones. Aquí tenemos la fecha de producción, marzo de 2022, y la fecha de caducidad, marzo de 2025. Por lo tanto, estamos dentro del periodo de uso recomendado. Vamos a abrirlo y, como estos carretes suelen venir, en una bolsita metálica de aluminio. Y la verdad es que da un gustito increíble abrir uno de estos carretes hoy en día. Y aquí tenemos el carrete, un carrete de un plástico bastante, bastante inferior al que había en los años 90, que tiene su información en la etiqueta. A este tipo de carretes se le llamaban carretes de tipo gafitas. Me suena a mí que eso lo decían en la época. No sé si te suena a ti. Y vamos a ponerlo. Abrimos la tapadera de nuestro Action Man, cámara Mission. E introducimos el carrete. Estos carretes serán mucho más sencillos de colocar que los que estamos acostumbrados de 35 milímetros, porque ya venían con su cápsula y era solo meterlo y funcionar. Y como sabemos en qué fotografía estamos, pues el propio carrete tiene una ventanita que nos va indicando hasta dónde tenemos que girar para llegar a la primera foto, en este caso. Vamos dándole hasta que las flechas se convierten en el número 1 y significa que ya podemos disparar nuestra primera foto. Te dejo el enlace de compra de este carrete en la descripción. Bueno, pues ya tenemos a este pequeño. La verdad es que he hecho fotos en el trabajo. He hecho fotos por ahí cuando nos hemos ido al campo con los chiquillos y con la familia. Y la gente, la verdad es que te mira un poco extraño cuando te ven sacar esto y decirle a tus hijos ¡Ven, ponte ahí que te voy a hacer una foto! Ahora veréis. Y bueno, pues vámonos a hacer fotos y luego os enseñaré el resultado de las fotos. Pues ya nos hemos venido aquí al monte, bueno aquí a un merendero que hay en Saks, en una ciudad de al lado de mi pueblo a hacer algunas fotos con este Action Man, cámara de fotos. Vamos a ver qué es lo que sale y bueno, pues vamos a verlo. ¡Veniros! Mi hijo siempre que haga una foto con una cámara de carote, se... Me pide que quiere verlas y siempre pues le enseño, digo a verlas, a verlas es esto, a verlas, no puede ver nada. Ves aquí una tapa, una tapadera, ya está. Vale, pues mira, me voy a poner súper abajo, súper abajo, para que salgan los árboles detrás. Una, dos y... Papi, fotografiaco profesional. Sí, profesional con un muñeco. Bueno, pues ya hemos gastado este carrete de 24 exposiciones. ¿Os acordáis de lo que toca una vez gastado un carrete de fotos? Pues para poder ver las fotos que hay que hacer. ¡Revelarla! O sea, eso es, exactamente. Hay que revelar las fotos llevándolas a un laboratorio. Y bueno, pues yo he ido al de un buen amigo mío, que es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo, que es un fotógrafo de aquí, de Elda, conocido por todo el mundo, Fotos Basilio. Tiene una larga experiencia en todo esto del fotoquímico. Y bueno, vamos a ver también su reacción al enseñarle esta cámara. Vamos a llevarle el carrete para que nos lo revele. Bueno, pues ya hemos llegado de vacaciones y vamos a revelar los carretes que llevo aquí en la bolsa. ¿Y dónde vamos a revelarlos? Pues aquí, a la tienda de mi amigo Carlos, que lleva toda la vida en el mundo de la fotografía, revelando carretes de todo tipo y es un especialista. Lo que pasa es que, fijaros... Diréis, ¿es una tienda de música? Bueno, pues sí, es una tienda de instrumentos musicales, pero también es una tienda de revelado fotográfico. Así que, vamos a tocar y entramos. Hola, Carlos. Muy buenas. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué tal? Pues mira, venimos de verano y hemos estado tirando unos carretes y quiero que me los reveles. Bueno, venga, a ver... No sé si... No sé si... Bueno, hemos tirado dos tipos de carretes. Uno de 35 milímetros y otro de 110. ¿110 qué me dices? Venga, sin problema, da igual. A los líquidos le da igual lo que le ponga, que sea 110, 126, 127, lo que sea. Vale, pues mira. Lo que quiero también es enseñarte la cámara con la que he tirado 110. Porque tú aquí tienes una colección de cámaras impresionante, ¿vale? Que la verdad es que estoy flipando con lo que me has traído por aquí. Aquí tenemos hasta Super 8. Y bueno, un montón de camaritas. Bueno, te has traído aquí algunas de 110. Alguna también esta de 120, ¿no? Formato a medio, ¿eh? Sí, 6x6. 6x6. Esto es hecho en España. Fabricadas en España estas dos. Y la berlisa también. Por aquí tenemos berlisas. Que he visto una, que es esta. Que es la que siguen teniendo mis padres de cuando se casaron. O sea, yo esa cámara la he usado de pequeño. Yo también empecé con esa, ¿eh? Sí, yo la primera cámara, mi primera cámara que yo toqué fue esta. Y bueno, pues aquí traigo mi mochila. Yo creo que ya se ve algo. Dios. Vale, vale, ya entiendo. Qué fuerte. Y esto, toma, toma, cógelo, cógelo. Entendido. Es un... Con la mirilla está. La mirilla es esa, claro. Y esto es una acción mal del año 93, 94. Yo era de los Madelman. Sí, pues estos eran... Super evolución. Eran más modernos. Lo tiene por aquí. Y lleva el objetivo por ahí. Y el carrete que lo he dejado puesto para que lo saques tú. ¿Vale? Sí, vaya así. Entonces, pues ahí va el carrete. Lo saco, ¿eh? Sácalo, sácalo. Sí, ya está, ya está terminado. Supongo que se ha apretado este botón que está tan... Sí, mira, vamos, ponte aquí, mando allí encima. Y así. Eso es. Muy bien. Ahí está el carrete de 110. Uy, ahí está la máquina. Ahí está la máquina. Qué huevo, sí. Cajica negra. Y el carrete... Qué guay. Ya expuesto de 110. Te he traído la caja del carrete. Es del Homography. Supongo que lo conocerás. Sí, también tengo el congelador algunos preparados para ti. Tienes alguno, ¿no? Ya que está, sí. Sí, yo creo. Qué guay. Qué bonito. Pues... Esto para revelar. Para revelar. Y... Por lo que tengo el congelador te lo sacanado, ¿eh? Sí, no, hombre. Por la sorpresa. Y traigo también, traigo esta camarita, que es la última que tuve. Toma, sácalo tú. Esta es mi última cámara que tuve antes de comprar mi primera cámara digital. Berliza también. Sí, sí, sí. Como esa. Va a sacar el papá. Esta será de 2002, 2003. Va a sacar el papá. Mira. Berliza, años 60. Y Berliza 2000, ¿eh? De las últimas de Berliza que... Y que sacó el carrete. Que hubo. Sí, está ya rebobinado y todo, sí. Muy peligroso, muy peligroso. Muy bien, oye, pues está súper moderno, ¿eh? Esta vez fue mi última cámara que compré, que me regalaron antes de comprar mi primera digital. Y se usó nada, se usó sí. Tiene un zoom, 3,60, está súper bien. En general, el 3,3 está muy bien, el 28 y el 5, muy bien. No, no, es una cámara muy buena. La mirilla. La curiosa. No, oye, de mirilla curiosa esta. A ver. La Olympus Pen, que hace los cuadros en vertical, que hace el doble de foto. Con un carrete de 35. O sea, te asomas por ahí y se ve con las rayitas en vertical. Es que da gusto ir a acercarte a cosas y con eso en vertical. O sea, está con un carrete de 35 milímetros en cada fotograma hace dos. Qué chula, pues está... Si lo asomas por ahí se ve. Sí, 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 ya lo veo. En serio. Sí. Se ve un poquito. Sí, se ve el frame. Ahí está. Pues nada, aquí tenemos carrete de 110, que es el del Action Man. Y 35, que creo que lo empecé en 2015, 2016. Y lo he terminado ahora. Lo he terminado ahora. O sea que, nada, te los dejo aquí para revelar. No, pues si quieres hacer disparos con... Esta, por ejemplo, tienes para poner la fecha. Pues si tienes un carrete de mucho tiempo, te puedes marcar la fecha en la foto. La imprime en la foto, ¿no? Sí. Esas eran ya de las últimas. Y de estas de 110, pues estas están chulísimas. Siempre me han gustado las jamadas de 110. Sí, para revelar no están... Son tan sencillas. En el laboratorio. Los apartábamos de 110 para hacerlos juntos porque era un bastante rollazo. Porque es muy pequeño, cualquier motita de polvo con más pequeños, cualquier cosa se haya bastante roll. En fin, abrir la caja, en fin, su manipulación. La caja hay que romperla. Sí. ¿Sí? Hay que romperla, pero si quieres te puedo hacer para que no... Si la quieres conservar. Algo para que no se rompa. Lo mínimo posible. Saco la película, la estraigo con un cubilete y la iso cerca. Bueno, tampoco quiero manejar. Yo con revelado y escaneo me vale. Pues de eso y de... Mira, parecido a eso. En los pasos no tengo 110. Esta es 126. Esta es 126. La conoces, ¿no? Como el 110, pero es un chasis. Pero este ya creo que no se fabrica. 126. Es una desgracia porque es cuadrado y de ahí sale lo de Instagram. Viene de la Systematic. De la Systematic, sí. 100 cuadrado. Y es una caja como esa. Un sereno de práctico. Yo he visto gente que adapta el carrete de 110 a las Instamatic para tirar con Instamatic. Sí, alguno tengo que hacer. Sí, sin problema. Oye, qué chula, con la caja y todo. Este es el carrete de Instamatic. Pero es que aquí tengo una, la les voy a enseñar. Esta es una Faceicon Boylander. Y es de 126. O sea, no este de plástico y tal, no. Esta es una Faceicon Boylander, ¿eh? La ves. Y esta la tienes con la cajita y todo. Y aquí se puede perfectamente poner el paso universal. Sí, se puede hacer un poco para que... Bueno, ¿y Super 8? Super 8. Esta es de las últimas Super 8 que salieron al mercado. Las Agfa Family. Qué chula. Bueno, pues... Lo que tú no sabes, no sé si la he visto por las redes sociales que tengo. Cámaras sumergibles que tengo un borrado. Y las antiro gratis. Ah, mira. Si pagas el carrete y el revelado de antemano, y yo te la dejo para que... Para usarla. Incluso las analógicas, algunas sencillas, también se puede hacer. Hay alguna un poco mejorcilla que más vale... No. Pues si le pasa algo. Si le pasa algo ya, no vaciála. Pero en muchas sí que se puede hacer. Bueno, aparte, como estamos viendo, esto es una tienda de instrumentos musicales. Tenemos de todo tipo de instrumentos musicales. Claro, guitarras. Y luego tenemos aquí, a ver, a ver. Eso no se puede ver. Y tenemos aquí, pues, mirad, esta cámara de... ¿Qué tipo de cámara es esta? ¿Es una cámara de banco? Una cámara de estudio. De estudio. Fijaros qué pasote. Vengo, pero me falta la de madera. Porque está con carcoma y... No me digas, tienes una de madera. Y aquí tenemos un pequeño estudio fotográfico para hacer fotos de carnet. Y el revelado, escanere de a tres, a cuatro... Ah, y aquí es donde trabajas tú el escanere. Mira, 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 mira. Aquí está una sumergible. Y tenemos también camaritas... Ah, bueno, estas son de las modernas ya. Y... ¿Estas son nuevas también? Esa con carrete. Estas son nuevas de carrete. Como si fuera una de uso de tirar, pero... Qué chulas. No sabía que se fabricaban. Estas son muy baratillas, pero oye, tienes el capricho de chula. 29,90. Una cámara de carrete compacta. Como si fuera de uso de tirar. Nueva. Esa calidad de plástico. Y esta misma la hacen un montón de marcas, pero es la misma. Sí, he visto unas de Kodak, que supongo que salen también las mismas. Y aquí tienes carretes. Sencillitas. Pero bueno, muy bien. Estas son de Usai Tira, que alguna que era de Usai Tira, pero tenía el ganchico para abrir. Para poder abrir. La conservo. Pues soy igual de friki que tú. Se puede volver a usar. Mira, esta es la Instamatic. Esto es el origen de Instagram. Instagram. Instamatic. Instamatic. Aquí está la foto cuadrada. Y todavía sigue haciendo película. Dice que va a hacer película mientras haya demanda. Bueno, está abriendo nuevos laboratorios y nuevos... Y está sacando nuevos carretes. Esta la hiciste de... No, esto es que mi madre hacía para Navidad. Tenemos un montón de estas que las pintan ahora. Pero he cogido y he limpiado de la pintura para gastarla. Ah, y se puede gastar. Sí, porque es X-70. Lo que pasa es que ahora están agotados. Esto quiero sacar fotos y lo he limpiado. Claro. Pero funciona. Lo que pasa es que cuando hagas la foto te puede manchar el ojo de dorado. No, no. Esta sí. Y esta está... Tiene puesta el carrete, ¿eh? Y además tengo dos cargas en la nevera. Esta es de las que se usaban para hacer las fotos de carnet. No, la carga. El tipo de carga. Pero esta es una... La carga seca estaba para los profesionales de muchas cámaras. Ajá. Y ya te digo, tengo aquí dos carretes que ya no se fabrican. Y está en la nevera. Y los tienes en vírgenes. Sí, sí. Sin usar. Y también fue una Polaroid. Esa también es Polaroid. Que por cierto, esta se puede adaptar a 120. La carga de Polaroid esta no se fabrica como todo el tiempo. Pero si la abres, se le puede poner 120 y hace una foto larguísima. No me digas. Hay máquinas que valen como 3.000 euros de 6 por 18. Y se puede adaptar. Esta ha gastado mucho mi padre para hacer fotos. La fotografía industrial. Además la adaptó con lentes para hacer primero la foto del zapato y tal. A distancia si hay más corta. Nos tiene aquí sus numéricos marcados y tal, ¿no? Por ahí, en el celo. En la que ha gastado él. Y con esto enfocas. Lleva telémetro y tú estás como una leica mirando aquí que tiene dos de la imagen para enfocar. Sí, sí. Son como dos objetivos que juntan la vista. Ah, vale. Sí, sí. Como el de la reflex. Dos cuadrados así amarillos. Como el de la reflex. La leica así de mal. ¿Y cómo es el enfoque? Entonces así, enfoca. Si miras por aquí. No sé si poniendo la cámara se ve. A ver, a ver, a ver. El mira por dentro. En el centro hay dos cuadrados amarillos. Es muy flojo. No se llega a ver bien. Pero bueno. Ahora lo mira. El chiquillo iba con mi padre. Lo acompañó de un chiquillo porque nadajo. Él iba a hacer fotos a las cajas de los Playmobil. O sea, todo lo que son las construcciones y tal. Todo ese montaje iba con una cámara de placas. Y yo me acompañaba allí para mirar. ¿Y la hacíais vosotros la...? La gente que estaba allí lo preparaba y tal. La construcción de ese conjunto de cada caja. Y hacía primero la foto tal como iba a ser. Con la porra y después hacía el disparo con la placa. Porque en dipositiva. O sea, las fotos de las cajas de los Playmobil las hacía tu padre. Y yo allí. No lo sabía yo. Pero eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Mira esa camarita. Esa y después una Linhoff de 9-12. ¿Qué más haces al caballero? Pues nada. Entonces, quien quiera revelar carrete. Carrete de cualquier tipo. ¿Cuál es la web? Basiliofoto.es Basiliofoto.es Muy bien. Bueno, esta es la... Ahí está. Lo pondremos. Lo pondremos. Pues muy bien. Pues ya me dices tú cuando me paso por esto. Coge. A ver, el tiempo aquí no existe el tiempo. Nada, tú me llamas. Yo no tengo prisa. Dos años no, pero en menos de una semana está. Nada. Junto unos cuantos, luego me pongo a cerro y ya está. No tengo prisa para nada. Así que, nada. Muchas gracias. ¿Te has dado? Muy bien. Llámame y ya... Un poco corte los... Enseñamos a... Un poco corte los negativos. Nada, tú cuando tengas esto revelado me llamas y vengo a verlo y se lo enseñamos a la gente. Esto lo revelo, escaneo y te lo mando por Wittrafe. Vale. Vas a querer fotos, eso ya después lo ves en medio si quieres fotos. No, esto, revelado y escaneado. Bueno, pues si quieres fotos a 20 céntimos, o sea, ya no se puede hacer para... A 20 céntimos, es que más barato es imposible. Bien editado, pero no sé si tal cual el escaneo, o no. Muy bien. Como toda la vida. Pues nada, ya volveremos a por las fotos. Bueno, las fotos, sí. Espérate, te voy a dar los dos recuerdos, porque esto ya es un recuerdo como toda la vida. Claro, claro. Nada, que le haces todo el este. Un recuerdo. Un recuerdo. Ahí está. Y otro recuerdo. Y ahora esto al laboratorio. Exactamente. Tú aquí tienes tu recuerdo, ya lo estoy en el laboratorio y te haré suyo por WhatsApp. ¿Os acordáis de los recuerdo de cuando revelábamos las fotos? Pues se sigue haciendo. Muy bien. Bueno, Carlos. Saludos. Venga. Gracias por todo. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos el carrete en el laboratorio y ahora toca esperar a que nos llamen para decirnos que ya están nuestras fotos reveladas. Y bueno, pues durante ese tiempo, pues pasamos alrededor de unos siete días, una semanita. Y bueno, pues ya me llamó Carlos y me dijo, oye, que ya tienes el carrete revelado. Veinte a por los negativos. Y allá que fuimos, vámonos a por los negativos. Bueno, pues ya nos ha llamado Carlos, que ya tiene los negativos revelados. Y vamos a recoger con nuestro resguardo, vamos a recoger nuestros dos carretes. Que es el de 110 y el de 35 milímetros. Vamos a ver cómo han salido esas fotos. Bueno, pues ya tenemos el carrete. Vamos a ver cómo han salido. Vamos a ver cómo haces el carrete. Vamos a ver cómo haces el carrete. A recoger los negativos. Aquí están los negativos. Sí, lo que pasa es que los negativos ya te los se manda por Wittance. Sí, bueno, no rompamos la magia. Aquí está el negativo. Aquí tenemos los negativos. ¿Y qué tal? ¿Cómo los has visto? Pues nada, que están cortísimos de nudo. Están muy antiguos, ¿no? Uno de ellos, el de 35 milímetros, estaba caducado desde hacía un montón de tiempo. ¿Más corto? ¿Tú lo has cortado algo? ¿No has sacado un troce de cortado? No. Pues era más corto. Estaba más corto. Sí. Bueno, y el de 110 es el que tiré con el muñeco este que te enseñé. Bien bonitas, una foto. Han salido la mitad, ¿verdad? Sí. La mitad, menos. Bueno, ahora las veremos. Vas al interior, te confías y quieres que hay luz, pero no. Una cámara de 110 tiene que salir al sol con mucha luz y así está seguro. Además, es una película antigua. Pues yo ya salí en la calle. Pues esta era moderna, esta era comprada. Ahora, te digo en general, que siempre se confía uno. Ya, además era 200 ISO. Sí, además son muchas cámaras que no tienen para elegir la ISO ni nada. Flojito, flojito. Pues nada. Ahora veremos los negativos y qué es lo que ha salido de aquí. Y nada, aquí estoy viendo un montón de cosas, ¿eh? Puede ser una sorpresilla que te he traído. No me digas. Unas cámaras de cine que tú sabéis todo lo que es. Sí, sí. Pues yo era un chiquillo cuando decía que estaba esto en mi casa. Yo sé que siempre he jugado a darle cuerda a esto, pero nunca he sacado películas de estas. ¿Nunca has sacado? No, no, en casa sacábamos Super 8, pero de estas no. Yo hice una de estas de doble Super 8, doble, doble 8. Doble 8. Y con una de cuerda también. Sí, sí. Estas máquinas, además, estas máquinas además es que son irrompibles. Son irrompibles, sí. Le he dado cuerda antes. El ruidillo, ¿eh? Lo puedes grabar. Sí, sí. A ver. Authentician. Totalmente. Muy bien. Y todo esto para ti. ¿Cómo para mí? Películas de los años 70 que está sin revelar, que teníamos en el almacén. Todavía empezó a dejar de venderse esto. O sea, esto... Y esto de los 80. Esto es lo que se llama hoy en día New Old Stock. Vamos a estar ya. Sí, sí, sí. Que es stock nuevo, sin usar, antiguo. Pues ahí lo tienes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo agradecidísimo. En una caja. Agradecidísimo que me hayas donado esto. Lo sacaremos en el vídeo de donaciones. Tenemos dos Kodakrón. Una heptachrom. Dos heptachrom. Una agfa color de 8 milímetros. Y una de agfa. Está el precio. Y se ve que aquí, en algún momento, compramos de una... Está ardiendo, porque Fragoso debe ser otro fotógrafo o algo. Igual se quedó en el almacén, lo devolvieron y nosotros lo compramos. Por eso, de Fragoso no es lo que. Está escrito y amado. Pues, oye, yo agradecidísimo. Vengo a poner una cosa y me llevo otra. Si te hagas un violín también. No sabría... No hay ningún violín con cámara de fotos, lo siento. No sabría qué hacer con él. Bueno, pues, Carlos, de verdad. Espera que me veas en las cámaras. Hola. Muchas gracias por todo, por nada. Por ayudarme a hacer este vídeo, por la donación que me has hecho. Y bueno, pues... Me ha encantado de conocer gente tan chara como yo. Por las maquinicas y demás. Pues nada, gracias. A ti, hombre. Con el cielo. Chao, chao. Bueno, pues ya tenemos aquí todo el material. Madre mía, qué donación más guapa me ha hecho. De verdad, agradecidísimo desde aquí a Carlos y a su empresa, Basilio Foto. Y vamos a casa a enseñaros todo esto. Bueno, pues ya tenemos los negativos revelados. Y bueno, hoy en día, pues, puedes pedir que te lo hagan en digital, directamente. Que te revelen el negativo. Y que luego lo escaneen para poder tenerlo en copia digital. En un archivo JPG. De gran calidad, la verdad. Y bueno, pues... Aquí han pasado varias cosas. Y es que el laboratorio que me ha revelado el carrete de 110, que es el del muñeco, tuvo un problema a la hora de abrir el carrete y se han velado varias fotos. Una cosa que no me había pasado en la vida. Pero me explicó Carlos que puede ser, pues eso, la inexperiencia que hay hoy en día con el revelado de 110. Que es un formato, pues, que no están acostumbrados y que, bueno, se revela con la misma máquina de 35 milímetros, pero hay que ponerle como un adaptador y tal. Y por lo visto, aquí lo pone. Me dejaron una nota diciendo que el líder se ha atascado y se han velado algunos frames. Eso pone aquí. Esto, en la época, en los años 90 y principios de los 2000, a mí nunca me pasó. Nunca me pasó una cosa así. Pero entiendo que hoy en día un laboratorio que se dedica sobre todo a trabajar en digital y que reciben muy poca cantidad de carrete, sobre todo cuando le llevas un carrete un poquito especial, te pase algo así. Bueno, no debería, pero es lo que ha pasado. Y bueno, vamos a ver. Os voy a enseñar el carrete revelado y ¿Os acordáis que antes nos lo daban como en unas funditas y tal? Pues nada, hoy en día, hoy en día, así, en una bolsa de plástico, el carrete enrollado, sin cortar y aquí está. Aquí está el carrete. Este es el de 110. Mirad cómo es. Lleva solo dientes en una de las partes y vamos a ver cómo es el de 35 milímetros revelado. También me lo dan así, en un en un rollo sin cortar. Y aquí está nuestro carrete de 35 milímetros. Veis que este tiene dientes en la parte de arriba y en la de abajo para que veáis un poco la comparativa. Este es uno, 35 milímetros y este es... Realmente estos son 16 milímetros. Es película de 16 milímetros a la que en fotografía se le llama de 110. y aquí hay fotografías que han sido escaneadas y que vamos a ver ya. Esto es lo que ha salido tanto del muñeco de 110 como de la Berlisa que tuve de pequeño que es esta. Esta es la que la que tuve a principios de los 2000. Mirad qué ruido más maravilloso. Es que me pone el polo de punta. Vamos a ver cómo han salido las fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues esto han sido las fotos que han salido de estos dos carretes. La verdad es que el de 35 milímetros ¿vale? es el que yo tenía desde casi 2015 2016 metido en la cámara. Estaba dentro de la cámara lo abandoné y ahora lo he recuperado para terminarlo. Entonces es normal que haya salido pues así pues muy bajo de luz y pues eso muy malo. Muy malo. Y este el de 110 que es el nuevo ¿vale? Este no está caducado ni nada es lo que ha salido y bueno pues ahí ha faltado mi experiencia con las cámaras de 110 ya que es un carrete de 200 ISO y eso significa que es muy poco sensible y necesita muchísima luz para poder hacer una foto con buena claridad. Pero aún así el look de la fotografía de estas de 110 me ha encantado. Las que han salido bien están muy bonitas y bueno la del coche por ejemplo es la que mejor ha salido y es que ese día era radiante perfecto y bueno pues dije bueno voy a hacerle una foto a mi coche y se lo hice y bueno las que hicimos en el campo también están muy bonitas con el sol a contraluz eso lo busqué yo para ver cómo era un contraluz y las que hicimos en plató en el programa que hago en mi trabajo en fotografía sonora con Gustavo y Maje esas fotos también quedaron muy chulas ya que pues ahí teníamos un montón de luz de los focos de plató y han salido bastante bonitas y sobre todo la de 35 milímetros que hice con esta cámara de Maje mi directora de la televisión esa foto me quedé flipadísimo cuando la vi y bueno ella pues encantadísima le encantó de hecho la tiene publicada en sus redes sociales y nada muchísimas gracias también a Carlos de Fotos Basilio os dejo su contacto en la descripción del vídeo podéis hablar con él podéis enviarle vuestro material si queréis que os revele algún carrete él también tiene venta escaneo y bueno pues todos los servicios de fotografía y además instrumentos musicales es una maravilla de tienda ya que pues si te gusta la música y te gusta la fotografía lo tienes todo en una es increíble la verdad gracias también por la donación que me hizo de todos estos carretes de super 8 y de 8 milímetros estos carretes son muy difíciles de encontrar pero que pero que muy difíciles ya que esto se usaba en la época se revelaba y luego ya esto desaparecía mirad este es de marzo de el 84 este de AFA del 84 este de 8 milímetros este es del año 1974 ¿vale? caducado en el 74 mira por ejemplo este Ektachrome que es una película en color de Super 8 este es de febrero del 73 ahí lo pone no se ve muy bien pero es de febrero del 73 caducó en febrero del año 1973 luego este Ektachrome también de febrero del 73 y la Kodachrome esta es la mítica película de Kodak la Kodachrome 2 que es una película en color que tiene unos colores preciosos y que yo tuve la oportunidad de a principios de los 2000 de tirar un carrete de los últimos de Kodachrome 40 que es la que había en la última época y era es maravilloso el color que sacaba y esta es de octubre del 74 mira ahí sí que se puede ver eso ahí se ve octubre del 74 bueno vosotros os mandáis en este canal así que si queréis que haga más vídeos sobre fotografía podemos hacer fotografía de Polaroid si os interesa el tema podemos hacer grabaciones en Super 8 ya tengo un vídeo sobre el formato Super 8 en mi canal que te dejo por aquí por esta tarjetita que va a salir y en la descripción te dejo el link al vídeo que hice sobre el formato Super 8 si queréis que hagamos algo más en profundidad sobre el Super 8 sobre Polaroid sobre formatos así de 120 cosas así decírmelo decírmelo en los comentarios decírme qué os ha parecido este vídeo si os gusta este tipo de contenido en el canal y pues eso gracias a todos los que han hecho posible este vídeo y gracias a ti que estás aquí viéndolo y disfrutándolo y suscribiéndote y dándome un like y compartiéndolo en tus redes sociales que es algo que me puede ayudar muchísimo gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!